Las jornadas de estudio de Yaslin y su hermanita Carly son extraordinarias. Su mamá, Abigail Cabral, no las lleva a la escuela, sino a su trabajo. Es que los dueños del restaurante mexicano para el que ella labora desde hace seis años le permitieron traer a sus hijas para que tomen sus clases a distancia desde aquí. Prepararon un salón exclusivamente para los nueve hijos de seis de sus empleadas. ¿Cómo es estar en el trabajo con mami? Está bien. Las mesas están colocadas a seis pies de distancia. El área la desinfectan a diario y además... Les vamos a dar su almuerzo, les vamos a dar su comida y hicieron upgrade el Wi-Fi system para los niños. A los dueños del restaurante Martita's Lunchbox en El Paso, Texas, Martín y Laura Ríos, se les ocurrió la idea cuando la ciudad anunció que mantendría cerradas las escuelas por el coronavirus. Andaban muy preocupadas, andaban preocupados por el trabajo, los horarios y quién los iba a cuidar a los niños. Y hasta una estaba pensando que iba a tener que dejar de trabajar. Tenemos unas mamás solteras donde iban a dejar a sus hijos. Ese es el caso de Stephanie Guzmán, quien tiene dos niños. Ahora no tengo que preocuparme de quiénes los va a cuidar, si se van a quedar solos en la casa, siempre se van a venir conmigo. Claudia Rodríguez tampoco tenía quien le cuidara a Lía y a Gabriel. Es una bendición, porque al momento que anunciaron que iban a tener escuela virtual, no sabía cómo le iba a hacer. Cada chancita que puedo, vengo y vengo a revisarlo, saber en qué les puedo ayudar o si están haciendo bien el trabajo. Gabriel dice que su mamá está muy agradecida y él también, porque no se quería quedar solo en la casa. Los clientes aplauden la iniciativa. Fantástico la idea, además le ayudan la economía. Yo pienso que todos los negocios deben de hacer esto, no nomás aquí en El Paso, pero toda la nación. Lo mismo opina el propietario del restaurante. Si pueden, si tienen el espacio, se lo recomiendo que los hagan, van a tener a sus empleados contentos. Los dueños del restaurante dicen que van a mantener esta ayuda para sus empleadas hasta que pase la pandemia y los niños puedan regresar a las aulas. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.